Ceremonia Ella se perfumaba antes de comenzar la ceremonia. Él pasaba la lengua por el cuello donde estaban las gotas de perfume. La mía y la mía eran muy jóvenes. Ella encendía el alma, el cuerpo, la voz. Al fondo de la habitación, el piano negro vertical como una soja. Los amantes saben cuándo han llegado al final del camino, aunque no tengan claro en qué momento empezaron a andar. No. Un gesto son todas las máscaras. Una sola palabra dice lo que volúmenes enteros no se atreven a contar. Emisarios. Cuerpos sin voz, sin freno. Los recuerdos no son más que pájaros de fresa. Eternidad 1 El hombre es la voz que aguarda en la penumbra, un criminal, un gato en una zampa. Si estuviera hecho de amor y de esas cosas de miseria que se inventan entre sueños, su voz sería un bramido contrario de los que le respiran en la cara. Sólo la esperanza, esa hurraca que hurde las desgracias y la posible urgencia de nombrarse, lo despegan. Eternidad 2 Que alienta más fuerte que todos nuestros sueños, dilata la muerte y vuelve piedra de soledad en los ojos. Gracias. 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 Gracias.